Seguramente alguna vez te has preguntado ¿Cuánto cuesta armar la computadora gamer de AuronPlay? En el video del día de hoy lo vamos a analizar Antes de continuar con todo esto me gustaría invitarlos a participar En un sorteo de una PC Gamer con valor de 300 dólares Para participar simplemente tienes que cumplir los requisitos que están apareciendo ahora mismo en pantalla ¿Qué esperas para participar? No pierdes absolutamente nada con participar Vamos a empezar abriendo con un procesador Intel Core i9-7900X Este procesador es el más caro de todo el mercado Por algo es el más caro, es el procesador que tiene el mejor rendimiento Por lo tanto va a ser el más costoso Cuesta 989 dólares con 70 centavos Por el apartado de la tarjeta gráfica tenemos una ASUS 1080 Ti En su modelo Streets La verdad es que está bastante carita Esta gráfica cuesta 945 dólares con 99 centavos Por el apartado de la placa madre tenemos una ASUS ROG Streets X299 Por el precio de 468 dólares con 47 centavos En el apartado de la memoria RAM tenemos 4 módulos de 16 GB Que en total son 32 GB DDR4 por la increíble cantidad de 500 dólares En cuanto al disco duro el estado sólido es un Samsung 960 de 500 GB Por el costo de 250 dólares Por parte del disco duro tenemos dos discos duros de 3 TB A una frecuencia de 5400 RPM Lo cual son 200 dólares de ambos discos duros La fuente de poder es una Corsair RM750X de 750W Por el precio de 100 dólares El gabinete es una NZXT H700i Y cuesta 203 dólares Hasta eso también hay que añadirle que fue personalizado al estilo AuronPlay Unos 100 dólares más Le metemos unos 100 dólares más por la personalización Que cuesta un poquito cara Así que pues bueno quedan 300 dólares este gabinete Por último añadimos la refrigeración líquida por 500 dólares Esta es una refrigeración líquida personalizada Que los mismos trabajadores de NVIDIA hicieron al gusto de AuronPlay Así que bueno vamos a darle un valor de 500 dólares A la refrigeración líquida Y ya está ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicos El total es de aproximadamente 4300 dólares Lo cual en pesos mexicanos es 88888 pesos mexicanos Con todo este dinero te puedes comprar incluso un coche ¿Ok? Pero pues bueno es una computadora Es lo que necesitamos los youtubers para trabajar Y es una inversión que al final y a cabo va a valer la pena ¿Ok? Yo también le invierto bastante a mi computadora Obviamente no le invierto 88 mil pesos Pero le invierto también una cantidad grande de dinero Constantemente a la computadora Sin más que decir Yo soy su amigo Alex Gallo Muchas gracias por ver el video del día de hoy Y nos estamos viendo en el canal Hasta la próxima chicos ¡Adiós!